Ya lo veía, veníamos vislumbrando durante la semana, lamentablemente el tiempo no nos acompañó, pero bueno, quedó postergado todo este evento, lo que sí te quiero decir que se va a realizar de la misma manera y quizás un poquito más grande para el Día de la Tradición. Así que hacía ya tiempo que estaba en carpeta querer realizar esto de las destrezas criollas y demás, que es algo sumamente atractivo, así que la idea es, como te dije recién, realizarlo, sí, pero bueno, ya en el mes de noviembre para el Día de la Tradición, tal cual está programado para este 9 de julio. Bien, no tengo el alma, sí, acá tengo el alma. El 10 de noviembre. Sí, no, ya sé que es el 10, pero quería ver qué día caía. Ah. El 10 de noviembre está cayendo viernes. Bueno, lo haremos el domingo. Seguramente el 12. Exactamente. Bien, y ya el clima de noviembre también permite al aire libre estar un poco más, a ver, más fácil de hacerlo un poco más largo al evento y demás, ¿no? Exacto, sí, 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 nos vamos a manejar con mayor tranquilidad, así que bueno, la promesa es, ya lo tenemos decidido, realizar todo este lindo evento para que compartir con la familia de Marcos Juárez para el Día de la Tradición. Sí, una pena lo del clima que no haya permitido esta linda celebración que habían pensado para lo que es este 9 de julio, el cumpleaños de la patria, obviamente celebrar nuestra independencia y poder disfrutarlo me parecía una opción muy interesante. Bueno, en definitiva, como el clima no lo permitió, se va a realizar, pero en el Día de la Tradición. Claudia, obviamente te saco de este tema porque me parece muy bueno y estaremos seguramente más cerca de la fecha recordando el evento. ¿Qué están preparando para lo que les resta este julio? ¿Por qué los niños han comenzado hoy sus vacaciones? Sí, bueno, justamente ahora nos vamos a reunir en un ratito a ver cómo vamos a manejar en estas vacaciones. Ya el mes que viene se viene el Día del Niño, así que también vamos a hablar de ese tema. Así que calculo que ya vamos a tener en estos días alguna novedad como para poder comentarlo e invitar a la gente para todo lo que vayamos a hacer. Así que la promesa es que te llamo personalmente y te voy a informar en su momento para ver cómo lo vamos a manejar. Aparte tenemos un año con bastantes actividades. Este año aniversario, esos 230 aniversarios para festejarlo como la ciudad también se merece. Así que hay una serie de eventos que, como te dije recién, nos vamos a reunir para empezar a trabajar en eso. Ya estamos trabajando con el tema de colectividades también, que quería poner al tanto. Ya nos hemos reunido con las colectividades para la fiesta de colectividades que se viene. Más grande que el año pasado se han agregado colectividades de otros países con gente que ha venido a vivir acá, Marcos Juárez, y que son de otros lugares y han estado muy entusiasmados, se unieron a todo este grupo. Así que se viene un año con muchísimas cosas lindas para ofrecer a toda la gente en cuanto a cultura, Marga. Sí, seguramente. Claudia, si bien sé que el encargado de los talleres es Marcos, sé que ustedes trabajan muy bien y juntos. No hay ningún receso, ¿no? Por las vacaciones de invierno de los talleres siguen funcionando. Sí, sí, siguen funcionando en su normalidad. Bueno, acá lo tengo a Marcos al lado. A ver, a ver, acá me está diciendo Marcos, sí, porque te vuelvo a reiterar, todavía no nos hemos reunido. Algunos talleres van a tener un receso, pero el resto sigue trabajando normalmente.